Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos donde lo dejamos en el capitulo anterior Que fue donde continuamos, bueno comenzamos con nuestra serie de supervivencia Un nuevo comienzo Y si se dieron cuenta al principio del video, bueno, todavía se nota El amanecer que este video justamente lo estoy grabando después de ¡Ey! ¡Me cago un to! ¿A qué hora se apareció ahí? Justamente después de haber grabado el primer capitulo Ya que no hay mucho avance de momento y me va a poner en primera persona O si no, la voy a liar Y pues bueno, eso, no hay mucho avance Bueno, no tenemos muchas cosas de momento por hacer Mientras pues conseguimos un poco de comida Y establecemos el lugar donde vamos a hacer la casa Así que pues decidí grabar el video a continuación del anterior Y pues bueno, vamos a comer un poquito Y hoy vamos, bueno, en esta ocasión O bueno, hoy porque seguramente suba los capitulos Obviamente Después de, bueno, un día después de la anterior Ok, bueno, vamos a matar a esa bruja Ya que estamos Estamos muy pros ¿Vale? Ahí está Muerte Listo ¡Uy! ¿Quién nos soltó? ¿Quién nos soltó? ¿Esto es glowstone o qué vergas? ¿De verdad? ¿Qué es eso? Sí, glowstone Parece, yo qué sé, como polvo de cobre Como si tuviéramos un mod Se ve súper raro Bueno, vi una oveja y por eso quería pasar acá Para matarla Y bueno, sí ya Iba a decir, no la veo, pero ya la vi Bueno, quiero que vayamos al lugar donde está la planicie Que les dije el capítulo anterior Pues allá es donde quiero construir la casa No sé si hacer acá O aquí Que no sé A mi opinión está mejor este lado Pero pues bueno También vamos a conseguir un poco más de comida Y pues de pronto un cofre Para ir metiendo una que otra cosa Ya una vez donde vayamos a construir la casa Porque a la hora de cambiar los cofres del lugar Va a ser un lío completo Y ahí sí sería como dos capítulos Cambiando las cosas Ya que estamos Vamos a coger este bloque de carbón Que está aquí todo solito Bueno, mineral de carbón Listo Voy a coger esto por acá Ahí está Listo, ya lo cogí Entonces pues esto es lo que les digo Esta planicie Aunque tiene como mucho Muchas Variables Variables de terreno Por decirlo así Muchas subidas Muchas bajadas Así Entonces no sé No me gusta tanto Vamos a ir a ver el otro lado Mientras matamos esta vaca Y matamos este cerdo Consiguiendo más comida Que es lo que necesitamos Porque ya verás Que después Se nos va a complicar El tema de la comida A no ser de que consigamos Patatas Bueno Matando zombies Que cuando uno mata zombies Muy seguido No sé si lo hayan escuchado Es como un Una probabilidad De que pase Así como encontrarse Esmeraldas Pero encontrarse Una patata Matando un zombie O una zanahoria Matando un zombie Es muy complicado Para eso tendrías Que matar muchísimos Así que Yo creo que estaría Bastante bien Encontrarnos Patatas Ya que Vienen bastante a favor A la hora de De un mundo de supervivencia Porque pues nos dan Lo mismo que Que un cordero O un chuletón Una chuleta de cerdo O una chuleta De carne de res Y pues es más rentable ¿No? Porque sale En masa Sí Por decirlo así Entonces yo creo que Está bastante bien Vale Vemos esta oveja Y la voy a matar Porque sí Ahí está Bueno Y un cerdito Todo solo Quiere morirse Entonces lo voy a ayudar Uy 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 espérate que también me muero Con el cerdo Listo Ya tenemos bastante comida Así que pues Yo creo que está bastante bien Vamos a cocinarla De acuerdo Así que Pues bueno Vamos a dirigirnos Hacia el lugar del horno Por acá De acuerdo Aquí Aquí Y vamos a poner Más cositas Por aquí Comida En el otro horno No aquí En este horno no Vamos a colocar acá Que no pude saltar Esto de cerdo Bueno De res Ternada cruda Pues le cambiaron Las cosas Y bueno Vamos a ver Esta planicie Esta otra de acá Yo creo que Esta está un poquito Más cómoda De construir ¿No? Porque Podríamos fácilmente Quitar con una pala Este Esta montañita Que creo que es la única Que tenemos Así como Inconveniente Para construir O simplemente La podemos Uy espérate Que me quedé sin comida No 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 Creo que la podemos Hacer en todo esto Y parte de allá Eso que se ve Al fondo Lástima que no tengo un zoom Y pues bueno Vamos a matar Este cerdito Que está por acá Listo Listo Ven para acá Cerdito Ven para acá Ven para acá Ahí está Ahí está Esto por acá Muerte Vamos a ver Que más hay por allá Y Bueno Tenemos un Un bioma De abeto Mira Tenemos una aldea Vamos a mirarla Ya que estamos Ya que estamos Iniciando el El episodio Y Si estamos de suerte Podríamos Encontrarnos Hoy mismo Un zorro O bueno Lo podemos Tomar Como un perro Vale Oh ¿Qué es esto? ¿Son rosas? ¿O qué vergas? ¿Qué? Espérate Espérate ¿Qué era lo que me estaba pegando? ¿Qué era? What the fuck? Era como si Esa Esa cosa Esa vaina Me estuviera echando veneno Espérate Vamos a probar Sí, sí Eso botaba veneno ¿Qué? ¿Qué? Son vallas dulces A ver ¿Qué pasa si no? Bueno Vamos a dejar que nos De un poquito de hambre Para comerlas Si es que se pueden comer Oh Señor Intercambiar A ver Nos da 28 Por 22 zanahorias Nos da una esmeralda Y por una esmeralda Un pan Bueno Seis panes Seis tristes panes Que fácilmente lo puedo hacer Con semillas Puedo hacer trigo Con semillas Ay Patata No me lo puedo creer Patata Listo Ya tenemos comida Para el resto de la serie Lol Aunque me gustaría Reducir un poquito Porque pues Ya tendríamos una ventaja Bueno Tenemos una cama No tenemos que hacerla Vale Aunque me gustaría Cambiar el color Pero Ya miremos Esto lo Esto lo podemos usar Para golems Voy a llevar esto Para hacer Un poquito de semillas Listo Esto por acá A ver Esto Que es lo que tiene Pues el aspecto De las Mira Aquí hay una mesa De crafteo El aspecto De las casas Es como muy medieval Me gusta Hasta Podría tomarte Referencia una Para hacer un tutorial A futuro De una casa Medieval Ah Esto que es Esto es Mesa de cartografía No se como se usa Exactamente Si alguien sabe Como se usa Me puede decir Por los comentarios Si no Pues me tocará Buscarlo por mi solito Pero estaría bien Que me ayudaran un poquito Vale Voy a coger Otro poquito De pan Bueno ya tenemos Cuatro Tenemos un poquito Más de comida Las patatas Nos vienen Más que genial Así que Pues podemos Cultivarlas Aquí ¿Por qué le ponen Dos puertas? O sea ¿Quiénes es ya? Bueno tenemos Otra cama Aquí tenemos Hasta para Poner un amigo Vale Aunque Quiero hacer La serie Solito Ya después Miraré Si la hago Con alguien Hola ¿Qué? Madre mía O sea He visto cofres Chetados Y luego he visto Esto La comida Es más importante Dios O sea Ya tenemos De aquí hasta Mejor dicho Tenemos infinito Una fogata Otra fogata Madre mía Pero Qué grande Es esta vaina Vale Esto ¿Qué es? Es una tumba Rip Espartacus No Eh Ay Rogelio Si lo ¿Qué haría chévere? Ponerle Rogelio al gato Vale Más pan Uy Madre mía Voy a cogerme El pico Ahí está Y voy a coger Palos Que no sirven Mucho Voy a coger La pala Mejor dicho Voy a coger Todo Voy a llevar Todo Esto ¿Qué es? No se puede usar Voy a romperlo Para ver qué es Bueno parece que se tarda La vía y media Voy a dejarlo ahí Mientras tanto Rogelio está por allá Eh ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? No quiero que se me quede nada Quiero mirar Ah Esto ¿Qué es? Eh Piedra de afilar Vale Eh Hola Bueno Dijimos que queríamos La armadura Y ya la tenemos ¿Pero qué? Bueno Nos ponemos esto por acá Nos ponemos esto por acá Prácticamente ya estamos como para Para ir al nether ¿No? Vale Vamos a coger más pan Aún Tenemos oro Bueno lo voy a dejar aquí Porque no falta que me maten Eh Sería una de mis guías Más grandes Entonces bueno Voy a coger Bueno el resto no lo voy a coger De momento Porque todavía no quiero hacer Mecanismos de redstone Que estaría bastante bien Hacer en la casa Con mecanismos de redstone Lo que es Luces automáticas y tal Y esto está bastante bien Yo creo Yo quiero ver si esto quema En realidad A ver Voy a borrar este ojo Ay ay Bueno si quema Lo que quiere decir Que si puede quemar los objetos A ver Pues no lo quema Sabes Ya está simple y sencillo Vale vamos a seguir mirando las casas Pero dios ¿Cuánto tiene esto? De grande Ay mira esto Una campana La misa No espérate La misa Vale Dejamos por aquí Más piedras de afilar Esto que es Esto parece como si fuera Una cosa de acampar Vale vamos a mirar Que nos puede intercambiar este Venga para acá Señor Señor Venga para acá Ahí está Intercambiar Nos da carbón Oh carbón por esmeral Este nos puede servir bastante Lástima que no es carbón vegetal Que nos serviría muchísimo Bueno más camas ¿Será que pueden dormir en esta versión? No sé Ah Estoy viendo un segundo piso No vi las escaleras Para acceder a él Así que me las hago yo mismo Voy a venir por acá Bueno Este no debí ponerlo ahí Voy a romper esto Y esto Ah no Si pues es que Ya habíamos entrado por ahí Es que soy tontísimo Vale Voy a salir por acá Esta casa no la hemos visto Así que vamos a Mirar que tiene Otro cofre Pepitas Bueno no No me llama mucho la atención Este cofre Pero pues es lo que hay Pan Lo que más me gusta Ahí está Voy a subir a esta casa Si es que ya no subió Es que las casas se parecen tanto Que no sé si son las que ya he revisado Ah más calabaza Pero o sea ¿Qué? Si quieren esta semilla Si quieren explorarla por sí mismos De pronto La deje por ahí en la descripción Solo pídanmela Y yo la daré Porque está bastante guay ¿Listo? Me gusta tocar la campana ¿Esto qué es? Ay parece un barretto Vale Hay un gatito Esto es para Un cortapiedras ¿Está apagado? Ah no No está prendido ¿Qué pasa si le pongo esto? ¡Oh! Dios ¿Será que Como está esto No se podrá hacer Eso mismo Con una mesa De De crafteos Normal Voy a ir a una mesa De crafteos Normal Creo que está acá A ver Si aquí hay una De hecho voy a cerrar la puerta Porque no falta Que se entre alguien Y vale Voy a hacer un crafteo sencillo No si se puede hacer Y bueno No entiendo muy bien La función De ese cortapiedras Pero yo creo que Para decoración Estaría bastante bien Vale Y me voy a ir Porque no falta Que los zombies vengan Y comiencen a matar A los aldeanos Creo que dejé las puertas A cerrar Bueno Hoyos creo Mismos que las cierran Zombies Ya vienen ahogados Trate de Ahí está No, 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 no Aparte ¡Queme! ¡Ya! Aparte Que me Da como Menos Esas Benditas plantas Me van a matar Unos zombies Vale Me cago en todo ¿Por qué no le pego? Ahí está Más malo No puedo ser Eh Un esqueleto Bueno Ese tiene casco No vaya a ser Que nos Nos lo suelte Tengo el arco Tengo el arco Vale Voy a pegarle Un flechazo Dios Ya me pegaron uno No sé quién fue Creo que fue el Del casco Tengo tres No voy a ir por el de atrás Y después por el Así sucesivamente Hacia la aldea No tengo cuatro Me cago en todo Pero ¿Cuántos van a salir? Bueno vamos a mirar Si hay zorros Si nos conseguimos un zorro Nos pueden ir bastante bien Eh Sí Hay un zorro Hay un zorro Pero seguí uno Si no Si no la haré No Corre Dios Hay un zorro Hay un zorro Repito Juego uno Dos Tres Me cago en todo Hay zorros Pero no quiero morir Quiero comer Quiero comer Quiero comer A ver ¿Dónde está el zorro? Zorrito Voy a llamarlo Hércules Si es que lo encuentro Si es que lo encuentro Porque ya no lo encuentro Ya no lo veo Hércules Bueno Hércules Creo que se quedó en mi imaginación Porque ya no lo veo Me cago en todo O sea Vamos a sacar los huesos Mientras tanto A ver si vemos a Hércules A ver A ver A ver No me quiero ir sin el Sin el lobo Aunque si me toca Pues me voy No hay ningún problema Hércules Hércules Pero vamos a ver O sea Vi el zorro Y no lo puedo tener Es que esto es ¡No! Hijo de tu grandísima madre Dios ¡No! Que se enfadó conmigo Listo Ya mate esto Ojalá el zorro lo mate Vale Vamos a ver Si lo podemos domar A ver A ver A ver A ver ¡Ay! Que es un 2 Genial Vale Vale Los vamos a matar Ya casi se acaba el episodio Vale No quiero que maten al zorro Porque donde lo maten Me cago en todo Y bueno Con las flechas No le va a hacer mucho daño Así que ¡Ay! No, 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 no Me gané eso Vale Donde maten al zorro Es que los mato De todas maneras No los Los tengo que matar ¿Listo? Ahora zorrito Zorrito Zorro Ven para acá A ver Tomar Ahí tomar ¡Sí! Lo tengo Hércules Ven conmigo ¡Hércules! Ya tenemos perro Ya está Conseguimos aldea Y conseguimos perro Ya con esto Finalizamos el capítulo Voy a hacer la La miniatura Aquí en el pueblo Ven para acá Zorro Yo no sé por qué estoy terminando Los episodios Bueno Sí, los dos episodios que llevo En la noche Pero pues Bueno, es lo que hay Espérate Ya vamos a matar A este querido zombie Que está por acá A ver Bueno A ver, a ver, a ver ¡Ay! Zombie Me pegó un susto ¡Ja, ja! Ahí está Ahí está Mátalo O sea, zorro Bueno, perrito Hércules A ver, a ver ¿Dónde podemos hacer la miniatura? Ah, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí podemos hacer la miniatura Voy a romper esto Ahí está Esto para acá Vamos a hacerla aquí Precisamente Vamos a ponernos acá Vídeo Tercera persona Y vamos a despedir el Vídeo A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el zorro? Zorro, ven para acá Ven para acá Ahí está ¿Cómo? A ver si te puedes sentar Ahí está Listo Vamos a ver A ponernos acá Ahí está Ahí No, espérate Rompemos esto Listo Ya tenemos miniatura Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Que ya les haya encantado Dejen su gran like Pueden suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que de esta manera Les notifique De todos los videos Que esté subiendo A la misma vez Que también pueden seguirme Por Twitter Y pues bueno Si quieren jugar conmigo En Free Fire Que es así como vi En un comentario Pueden dejármelo Aquí abajo En los comentarios Porque pues No sé Les tengo dos opciones Pueden decirme Y creamos un Un canal de audio O de chat ¿Vale? Por Discord O simplemente En el siguiente video De Free Fire Muestro mi idea Para que me manden Las solicitudes De amistad Para que podamos jugar Y así grabar juntos Un video Así que nada, chicos Recuerden Dejar su gran like Suscribirse Y nada Un abrazo Un beso Y adiós Me despido Me despido aquí Con Exiles Mi perrito Ya tenemos Perros Así que nada Chicos Bye bye Adiós Chau 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 Chau